Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lola y hoy os traigo un vídeo en el cual os dije que sí que queréis verlo por mi canal y me dijisteis que sí, así que pues aquí os lo traigo. Hoy vamos a hablar del Reading Journal y el diario mental. Os voy a explicar cómo organizo yo mi Reading Journal durante todo el año, qué secciones tiene mi Reading Journal y cómo los tengo yo organizado y también os voy a explicar qué es esto del diario mental, cómo lo utilizo yo y en qué me ayuda. Estoy grabando esto antes de irme a Madrid, pasado mañana me voy a Madrid, yo no me lo creo. Os quiero traer un vlog del viaje porque voy a feriar el libro al canal, así que pues espero que lo pueda grabar y os lo traeré ya la semana que viene porque estoy grabando esto para dejaroslo subido este domingo. Nada, antes de empezar os voy a explicar pues de dónde son cada diario que yo utilizo por si lo queréis y en especial este o lo que sea. Para el Reading Journal yo estoy utilizando una libreta totalmente normal, esta en concreto es de líneas pero vamos que si fuera lisa pues mucho mejor pero bueno, es la que tenía en casa y punto. Esta si queréis esta en concreto es de Seprimar pero esto lo he hecho yo, lo hicimos juntos en Instagram o soy un IGTV haciendo esto. Me parece súper chulo la idea de customizar la portada de los diarios, agendas, cuadernos porque simbolizan pues la persona que los tiene y claramente pues yo tengo cosas que me gustan a mí puestas en esta portada. Y después la del diario mental es esta de aquí que es de Ale Hop. Estas libretas me gustan muchísimo porque son lisas, o sea no tienen ningún tipo de cuadros ni líneas ni nada y aparte el blanco como veis es como un poco más avarillento y me gusta mucho aparte de que trae como veis liga para que se cierre todo fenomenal. Y nada, una vez que ya os he dicho dónde son las libretas por si los queréis, voy a empezar, voy a cambiar la cámara de posición y os enseño pues todo por dentro y os explico para qué me sirven a mí y cómo los utilizo. Bueno, antes de enseñaros el Reading Journal como tal os voy a hablar un poco de él. A mí me gusta muchísimo llevar un reconto de los libros que leo y bueno, poner mis opiniones y las primeras impresiones nada más terminarlo. Aunque tengo una cuenta de Instagram en la que hago básicamente lo mismo, pero siempre me gusta tener las cosas en papel. Yo soy fan de las que tienen las cosas en papel. Este es el primer año que hago un Reading Journal. El año pasado hice uno pero lo hice ya a mitad del año así que no sé. Pero este sí que lo he hecho desde el principio y de verdad que estoy súper contenta con el resultado. Bueno, todavía no ha acabado el año, todavía queda mucho que apuntar, pero así es como organizo yo mi Reading Journal. Y bueno, nada más abrir tenéis como una mini portada interior. La primera separación que tengo es la Weasley, o sea, lista de deseos de libros que quiero adquirir. Un montón, o sea, un montón. Yo los tengo así puestos en tipo mini portada de libro porque me parece muchísimo más visual y me queda más bonito. Para mi gusto. Y nada, los que voy adquiriendo pues los voy cogiendo y los voy cambiando al sitio que ahora os enseño. Libros por leer. Libros por leer que... ¿Quién no tiene un montón de pendientes? Pues nada. Aquí tengo pues los de Mystery Thriller, Romántica Nugadul, Fantasía y Vida. ¿Vida por qué? Porque hay libros que no sé en qué género catalogarlos. Los catalogo en sección de vida y ya está. Y apartado de ideas que son básicamente ideas para vídeos de YouTube, para post de Instagram, para vídeos de Instagram, para cualquier cosa. Que esto lo vamos a pasar porque no vais a ver las ideas próximas. Aquí está la sección de libros leídos que para mí es la más interesante y es la que más tiempo me voy a parar en ella. Aquí tengo como libros de un vistazo que he leído en el 2021 y mi meta, aquí lo tengo puesto, son leer 30 libros. Muy bien, voy por 22. Así que bastante bien. Y aquí voy cambiando pues de los que tengo pendientes. Como os he dicho, pues he leído este, pues lo pongo aquí y así. Y cada vez que leo un libro que me ha gustado, pues hago esto de aquí, que es como una mini reseña y las fotos de inspiración de la novela, del libro. O sea, eso me encanta porque luego si quieres, tienes pensado en leer algún libro, me parece una súper buena idea porque te hace revivirlo todo. Entonces pues tengo de Marina, de Orgullo y Prejuicio, del Chico de Bajas Constelaciones, que ya sabéis que es un libro que me encantó, de La Chica de Nieve, Firmada Abril, que ya sabéis que adoro yo estos libros. Y Cartas para Abril, que aquí ya tuve que hacer así porque es que no me cogía la emoción. Y nada, pues de Verity, de todos los libros, La Maldición del Mar. Y son cosas muy chulas porque luego pasa el tiempo y sí que no lo haces, esto lo tienes que hacer cuando acabas de leer el libro. La Gemela, de Natasha Preston, Asesinato en el Orient Express, como veis este tiene por ejemplo esto. Todo lo que somos juntos, Dalif Kellen, que me parece precioso, estos libros también los adoro. Y como viste también me gustó un montón porque como podía apreciar, me lo ocurre, me lo ocurre bastante. Por aquí, Una Maldición Oscuría Solitaria, que también lo adoré, es un libro muy chulo, que os recomiendo mucho. Y ahora tengo aquí pendiente, que esto es lo que tengo que hacer, el de anhelo, que tengo pendiente el de anhelo, que lo tengo que hacer ahora en cuanto tenga un hueco. Y nada, pues aquí tengo las fotos de inspiración del libro. Y pues este sería mi Reading Journal, como veis es muy sencillo, no tiene tampoco gran cosa, pero lo que me encanta de él es sobre todo lo de inspiración que os he dicho. Me parece que es una cosa muy chula y que al cabo de los años lo ves y la verdad es que da mucho gusto hacerlo para luego verlo. Así que pues nada, este es mi Reading Journal, yo feliz con él. Bueno, antes de enseñaros por dentro el diario mental, no os lo voy a enseñar todo porque creo que es una cosa muy personal, solo voy a enseñar pues partes que sí que os puedo enseñar. Pero antes de nada quería hablaros el porqué de este diario y cómo se me ocurrió a mí la idea de hacer esto. ¿Y qué es esto? El diario mental básicamente es como un diario en el que se escribe lo que a uno le apetece en cada momento, de cosas totalmente aleatorias. Un día escribo sobre un caso que me ha llamado la atención o otro día escribo sobre algo de mi vida. Es totalmente aleatorio sobre ti, sobre lo que en ese día te apetezca escribir y pues lo que te apetezca guardar en este diario. Bueno, básicamente en el mío hay cosas de libros, hay cosas de autoras que me gustan, hay cosas de casos que he visto y me han llamado la atención o conspiraciones que digo, oye, pues puede ser verdad, tal. Entonces me parece una muy buena opción para expulsar lo que llevamos en la cabeza en el día al día y como depurarnos mentalmente. A mí me ha ayudado mucho como si habéis estado un año sin estudiar ni hacer prácticamente nada, simplemente saliendo, leyendo y poco más. Así que también necesitaba esos momentos de soledad, de estar conmigo misma y por la noche con tranquilidad es cuando me ponía a hacer esto y me venía muy muy bien. No tienes por qué llevar un orden concreto, cada diario mental va a llevar el orden de la persona que lo tiene y el mío pues no tiene ningún orden. O sea, yo escribo de lo que me apetece escribir en cada momento y ya está, es totalmente libre y de verdad que es muy bueno para la mente, os va a venir muy muy bien. Voy a enseñaros algunas páginas por dentro, no os quiero enseñar mucho porque como ya os he dicho es una cosa muy personal, pero sé que hay algunas que sí os puedo enseñar, así que pues voy a enseñaroslas para que os hagáis una idea de lo que es esto. Voy a tapar algunas cosas con posis para que no las podáis ver y bueno aquí por ejemplo es la lectura, leer en el coche, ir a comprar libros, son cosas como que me inspiran a mí. O por ejemplo los libros de lectura y escribir algo sobre esto. Bueno, para que veáis lo que adoro yo a Agatha Christie, hice una página de ella y bueno no solo una página sino que también escribí. Con una mini biografía de Agatha Christie, ya sabéis que es una de mis autoras favoritas, disfruto mucho leyéndola y nada, hice como su pequeña y un poco de su historia. Y la verdad es que queréis que os diga, me encantó. Y también hice de Ana Fran, porque Ana Fran es un... de hecho tengo un vídeo en el canal sobre ella y sobre su posible reencarnación. Y la verdad es que Ana Fran es un personaje histórico que me gusta mucho, me llama mucho la atención y nada, me parece muy curioso escribir sobre personas del pasado, personajes históricos. Y la verdad es que pues escribo pues de las personas que a mí me llaman la atención, que me inspiran, como puede ser Agatha Christie, Ana Fran y nada. Pues también esto me ayudó a la hora de hacer el vídeo que tenéis en el canal, que os animo a que os paséis a verlo. Como veis también dibujos, sí, porque esto es así, el diario mental es así, yo tengo pues dibujos, pues también, pues también, ¿por qué no? Luego escribí también sobre el efecto mariposa, porque es una cosa que me llamó muchísimo la atención, en ese momento estaba leyendo algo, algún documento sobre este caso, sobre el efecto mariposa. Y me llamó muchísimo y nada, pues escribí pues un poquito de Edo. Esta página me gusta mucho y las mariposas son muy importantes para mí, por una cosa de mi pasado, me quiero tatuar una, así que pues también me gusta escribir sobre esto. Como os expliqué en el anterior vídeo, tengo libros que quiero leer en este 2021, que al principio del año hice como un reto de leerme estos libros. Los que tengo tachados son los que estoy cumpliendo y nada, poco a poco, estos los tengo claros que no, porque es que ni los tengo, pero bueno, yo me subí a la parra. Estos son las mujeres en los años 60, yo tengo un fanatismo con esta época impresionante, o sea, adoro y claramente hice una página de esto. Y bueno, ahora sí que sí, ya habéis visto lo que es un diario mental, espero que os hayáis hecho la idea y os animéis a hacerlo, porque la verdad es que viene súper, súper, súper bien. Aparte luego cuando creces personalmente y pasan los años te das cuenta de cómo eras antes, de lo que has cambiado, que ha evolucionado en ti y la verdad es que me parece una idea muy buena y os animo todo a hacerla. Ahora, claramente os he mostrado lo que os podía mostrar, porque son cosas muy personales y hay cosas que me quiero guardar para mí, claramente, pero espero que os haya quedado clara la idea de lo que es un diario mental. Si lo estáis haciendo ya o no lo sabéis y vais a empezar a hacerlo, decírmelo, porque de verdad que me hacía mucha ilusión y de verdad que os va a venir genial si no lo habéis hecho todavía y lo empecéis a hacer ahora. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, ya nos vemos la semana que viene con otro vídeo, un vídeo muy chulo. Si puedo grabar el vlog en Madrid va a ser un vídeo muy chulo. Y nada, nos vemos en el próximo. No olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos ningún vídeo o vídeo y te recuerdo que me puedes seguir por mi cuenta de Instagram, donde siempre estoy activa, haciendo más date, subiendo reseñas, subiendo reels, hablándonos de todo. Así que ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chau.